Un niño inhalando Pegamento en esa esquina Lo mismo estuvo haciendo ayer Una lágrima brota De sus ojitos perdidos La calle es fría y dura con él Ya es hora de entregarle Un pedazo de tu vida Ese niño no es malo Él puede cambiar Son muchos los tratados Son más las intenciones Hay tantas reuniones por él Los derechos del niño Están en tu conciencia Y no en las conferencias por él Él tiene ideales Inocencia e ilusiones Él no tuvo un te quiero Ni un regalo en Navidad Entrégale tus manos Enséñale a vivir Recuerda que él también tiene Derecho a ser feliz Ofrecerle tus brazos Permítele soñar Tal vez para mañana tenga Otro despertar La, la, la La, la La, la La, la La, la Mi alma se humedece Mi corazón se agita Y tú lo mismo deberías sentir Él no es ladrón por hobby Él roba por comida La ley no es algo que va con él No dejemos que sea Generación postergada Hagamos que se forje Un futuro mejor Captemos el mensaje De su llanto Está desamparado Quiere tu amor Contrégale tus manos Enséñale a vivir Recuerda que él también tiene Derecho a ser feliz Ofrecerle tus brazos Permítele soñar Tal vez para mañana tenga Otro despertar Entrégale tus manos Abre tu corazón De una vez Arrasco o poder Abre tu corazón De una vez De una vez Bajú De una vez Todo Enchimente Tu corazón Entrégale tus manos Gracias por ver el video.